Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y siguen las excelentes noticias, ya que Nairo Quintana ha ganado la segunda etapa de la Vuelta a España, mientras que Nicolas Roche del Team Sunweb es el nuevo líder. Y les traemos unos datos con respecto a su triunfo. Es su segunda victoria en la Ronda Ibérica, la octava que consigue en grandes vueltas y empata con Lucho Herrera como el colombiano con más triunfos en las tres grandes. Además, en el global de todas las victorias consiguidas por los colombianos, es la número 34 en la vuelta y la número 83 en las tres grandes. Y es que la forma en que lo ha conseguido ha sido espectacular. No ha sido en final en alto ni en una etapa de alta montaña. Ha sido en una jornada rompepiernas de mucho desnivel, eso sí, y tras el último puerto categorizado, Mikel Nieve ha atacado y le han seguido Primoz Roglic, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Fabio Aru y Roche. Han colaborado muy bien los seis y han obtenido una renta de 30 segundos. Sobre el hasta entonces líder Miguel Ángel López, que ya hablaremos sobre él. A tres kilómetros de meta, Nairo ha aprovechado que todos se miraban las caras y ha sorprendido con un potente ataque en el llano para tomar unos metros de ventaja. Ha habido unas dudas entre el resto para reaccionar y eso le permitió llevarse el triunfo por pura viveza y conocimiento de la situación de carrera. Rigo también se ha visto beneficiado con esa fuga y asciende posiciones y le toma tiempo a sus rivales. En cuanto a Superman, había estado de 10 hasta que se terminó la última subida del día. En el ataque de esos favoritos no reaccionó a tiempo y tal vez pensó que con la ayuda de su equipo podría traerlos de vuelta. Sin embargo, oh sorpresa, solo contaba con Ioni Zaguirre, que rápidamente ha dado lo que tenía. Y si al principio de la carrera dijimos que Astana tenía uno de los equipos más potentes, hoy han brillado por su ausencia y no estuvieron ahí cuando más los necesitó Superman. Le ha tocado a él en primera persona trabajar los últimos 18 kilómetros de la etapa para que esa ventaja no se fuera tan arriba. Ha sido un error táctico grave que borra todo lo bueno hecho ayer y esa ventaja que había conseguido sobre sus rivales. No creemos que haya sido por falta de piernas porque la dura subida la hizo en punta. Se mostró al frente del pelotón de favoritos y a él fue el que le tocó hacer la persecución. Fue más bien un error suyo al no reaccionar a dicho movimiento. Pero bueno, queda toda la vuelta por delante y esto a piernas comienza. Sin embargo, ya no tendrá ese colchón, por ejemplo, para la crono individual. Así pues, en estos momentos pueden ver el top 10 de la general, con cuatro colombianos, Nairo y Rigo segundo y tercero respectivamente, y Superman quinto y el sorprendente Sergio Higuita octavo. Ojo, esto apenas comienza y resta muchísimo, pero los colombianos han comenzado con liderato y ahora triunfo de etapa y es un excelente inicio para subir la moral. Además están muy bien ubicados en la general. Por otro lado, dos que tenían rótulo de disputar la carrera, Wout Pols y Theo Gegenhardt se despiden de sus intenciones al perder más de nueve minutos. Igualmente, Nairo es el líder de los puntos, por lo que llevará la camisa verde mañana, Superman vestirá la camisa blanca de los jóvenes y Ángel Madrazo llevará la de la montaña. A continuación pueden ver la clasificación de todos los colombianos. Mañana, etapa 3, 188 kilómetros, dos puertos categorizados, 1730 metros de desnivel positivo y primera oportunidad clara para el sprint. Los 350 metros finales es una recta en una avenida amplia, por lo que veremos un excelente sprint entre Gaviria, Bennett, Jacobson y el resto de sprinters. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre les agradecemos su sintonía. Denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal y los esperamos mañana con toda la información que deje La Vuelta a España. Muchas gracias.